Dalí, retrato de Luis Buñuel. Dalí conoció a Luis Buñuel en la residencia de estudiantes de Madrid, donde se alojó durante sus años en la academia y entabló amistad con los mejores representantes de la joven intelectualidad española. Con Buñuel realizó en 1929 la película Un perro andaluz, ideando el tema y colaborando en la redacción de la puesta en escena, llevada a término en el plazo de pocos días. Al año siguiente hicieron otra película, L'Âge d'Or, la Edad de Oro, que suscitó gran escándalo. Pocos días después del estreno, la sala en la que se proyectaba fue asaltada por un cuñado de extremistas de derechas y de la liga antijudía, que devastaron el mobiliario de la sala y dañaron y en parte destruyeron los cuadros y objetos surrealistas expuestos para la ocasión en el vestíbulo del cine. El retrato del cineasta fue pintado en la época en la que Dalí, expulsado de la escuela pública, asistía a la Academia Libre de Julio Moisés. Parece captar aquí todavía un eco de la pintura italiana contemporánea, además de en la figura del joven Buñuel, traducida en volúmenes sólidos casi de escultura, en el paisaje del fondo, con las nubes reducidas a símbolo y la melancólica hilera de árboles que se pierde en la lejanía.